Éxodo 15 Éxodo 15 9 Dijo el enemigo, marcharé a su alcance, repartiré despojos, se saciará mi alma, sacaré mi espada y los aniquilará mi mano. Éxodo 15 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17